Una de ellas es una anomalía temporal, de lo que estamos hablando, que sucede en España, y es una leyenda de un barranco, barranco de Badojo se llama, que es una especie de cañón. Bueno, en ese lugar, era un lugar muy bonito, lleno de vegetación, de cosas muy bonitas, donde a una niña, que de aproximadamente 10 años, la mandaron a recolectar peras, pero se supone que en ese lugar, pues realmente ni siquiera había peras, sino que había otro tipo de frutos, pero la niña, bueno, va ahí. Era de esos huerquillos tercos que están ahí, pone y pone gorro, ¿no? De que, vete a juntar peras. Ajá, pero creo que más bien había otro tipo de frutos, como higos y otro tipo de cosas. El punto es que mandan a la niña, y la niña va, y en su camino se encuentra a un individuo, a un señor, alto, vestido de blanco, de esas personas que tú ves y dices, no me causa miedo, me gusta su presencia, porque si te encuentras una persona vestida de negro y así, te asustan, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa persona era de, no te causaba miedo, incluso te daba confianza, y su manera de hablarte, su energía, te causaba algo bonito, entonces no te daba miedo. Entonces, a la niña se... Era una energía pasible. Exacto. Entonces, la niña se encuentra con ese individuo, y el individuo le empieza a hacer plática. La niña empieza a platicar con él, y el individuo la invita a pasar a una cueva, una cueva que estaba ahí misma. Yo creo que como niña, o como adulto, como lo que tú quieras, pues te invita a alguien y dices, no, ¿verdad? No, pero pues era una persona que decías, me agrada, ¿no? O sea, te daba esa confianza como para poder entrar a donde él te invitaba. Bueno, eso cuenta la leyenda. Entonces, la niña accede y entra, y era una cueva donde había cosas muy bonitas, el lugar era muy bonito, había igual vegetación, era un lugar muy... Un paraíso dentro de una cueva. Exacto, exacto. Pero no solamente... Oye, pero dentro de una cueva. Así es. Como la teoría de la tierra hueca, ¿no? Pues sí. Algo. Bueno, eso es una teoría. No es tanto una leyenda, es una teoría. Bueno, entonces la niña decide entrar, porque pues no tenía miedo, le causó confianza, dijo, bueno, vamos, ¿no? Y adentro había todo lo que acabo de mencionar, pero aparte había más personas similares al que la invitó a entrar. Sí, vestidas de blanco, con energía bonita, platicaban cosas lindas, no había nada que dijeras, me da miedo estar aquí, ya me voy, ¿no? Pero la niña se preocupó de estar más tiempo de lo normal ahí, porque pensaba en sus papás, de bueno, mis papás van a estar preocupados de que no llego, ya me voy. Entonces la niña decide irse, agarra su canacita con las frutas que había recolectado, se va... ¿Y eran peras o no eran peras? No. No eran peras, no son peras ni son perones. Eran mandarinas. Eran higos. Ah, ok. La niña se va, pero en el camino ella se sorprende, porque cuando ella va caminando a su casa, va viendo cosas que ella nunca había visto. Entonces era como de, si estoy yendo por el camino correcto, porque no ubico esto, no conozco esto. Y ella se empezó a poner nerviosa, pero en cuanto vio una iglesia que ella sí reconocía, se sintió como más en calma, pero seguía desconociendo el parque, la avenida por donde iba, y eso le sacaba como mucho de onda, ¿no? Lo único que reconocía era la iglesia. Sí. Sí. Y en su camino se encuentra una mujer, y cuando la mujer la ve, la mujer empieza a gritar. Ajá. Empieza a gritar, y llega más gente, y este, y la niña se sorprende de que, bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, la mujer expone que, que, que está muy sorprendida porque esa niña tenía perdida 40 años. No manches. Cuando la niña realmente fue a recolectar, entró en la cuevita. ¿Cuánto tiempo te gusta que estuvo la niña perdida, estuvo ahí haciendo esas actividades? Media hora, una hora máximo. Órale. Ajá. Y entonces la mujer, la oí, que dice, empieza a gritar de, es que ella estuvo perdida hace 40 años, y ya lo ubicaba porque eran amigas de niñas. Entonces, aquí la anomalía temporal es que la niña estuvo menos de una hora o una hora en un lugar, y cuando ella decía regresar a su casa, habían pasado 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!